¿Cómo salvar una vida con una reanimación cardiopulmonar? Conocer estos pasos le ayudará. 1. Verificación. Compruebe que el paciente realmente está inconsciente. 2. Respiración. Verifique que el paciente no respira. 3. Comprobación del pulso. Asegúrese de que la persona no tiene pulso. Mida su pulso durante al menos 5 segundos, pero no más de 10 segundos. Si no detecta el pulso, llame a una ambulancia. Si no puede, pida a alguien que lo haga y empiece las maniobras. Localice el esternón, que está en la unión de dos líneas, la que va desde el cuello hacia abajo y la que cruza el centro del pecho. Superponga los talones de sus manos y entrelace los dedos. Con los brazos rígidos, realice compresiones de hasta 5 centímetros. La taza es alrededor de 100 latidos por minuto, casi 2 por segundo. El ritmo corresponde al de la canción Staying Alive de Biggie. No se preocupe por hacer daño a la persona. En ese momento está técnicamente muerta. Hay que hacer lo necesario para que recupere sus signos vitales. Haga 30 compresiones. Cierre su nariz y realice dos insuflaciones. Después, otra vez 30 compresiones seguidas de dos insuflaciones y así consecutivamente. Este proceso busca que la sangre siga fluyendo al cerebro, por lo que es indispensable no parar. Si está cansado, cámbiese con alguien. Mantenga esta rutina hasta que llegue ayuda o el paciente recupere pulso y respiración. 1. Verificación 2. Respiración 3. Comprobación del pulso 4. Asistencia 5. Compresiones 30 a 2 Guarda este video. 2. Comprobación del pulso